Muchísimas gracias, señor presidente. Señora de Podemos, en su etiquetado de mujeres se ha olvidado de las mujeres sin etiquetas. Es posible que por eso vaya usted cuesta abajo, usted y su partido. Bueno, el comienzo de la PNL es desalentador por falso y ofensivo para los madrileños. La ONU, qué fiesta sin la tía Juana y qué boda sin la tía Juana, dice que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Entonces, aparte de poner en cuarentena lo que dice ese cada vez más desprestigiado organismo, que es la ONU, ¿ustedes acuerdan de la madre de todas las batallas? Bueno, pues la ONU es la madre de todos los chiringuitos y de todas las puertas gigatorias. Pero esto no metafórico, literal. Y con documentación, el que quiera se la doy. ¿Vale? Cabe señalar también sobre la ONU que la situación en los 193 países que la componen es muy variada. Puede ser cierto esto que cuentan en países donde la mujer no tiene derechos o no se practica el matrimonio infantil o la ablación de clítoris, porque, oigan, no es lo mismo Suiza que Afganistán, ¿eh? Y, desde luego, España y Madrid, ¿eh? España y Madrid, esto es una falacia ofensiva. Es ofensiva para millones de madrileños. Ustedes, que tanto se ofenden por todo, deben dejar de ofender y criminalizar a los hogares españoles con estas mentiras. No es el hogar, no, ni en Madrid ni en España, el lugar más peligroso para las mujeres, no. El lugar más peligroso para una mujer en este momento, en Madrid, en España y en el mundo, y gracias a la ONU, entre otros agentes de cambio, es el vientre materno, donde desde 1990 han muerto en España 2.300.000 españoles, ¿eh? Uno con uno, de ellos, mujeres. ¿Por qué? Porque el aborto es un feminicidio muy lucrativo. Y si vemos las cifras de 2008 en la Comunidad Autónoma de Madrid, de las 23.804 mujeres muertas, hay 44 por accidente de tráfico, 171 por ahogamiento, 110 por suicidio, 27 por envenenamientos y drogas. Y cinco por violencia de género. Esa que cuentan ustedes. Si no fuera esto tan triste, les diría que son mucho más peligrosas las piscinas, las carreteras, incluso las propias mujeres contra sí mismas, que la tal violencia de género. ¿Cuánto dinero público nos gastamos para disminuir esto? Nada. Tres meses de confinamiento han agravado las malas convivencias, y han supuesto un riesgo para las mujeres maltratadas. Estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que, afortunadamente, las cosas deben funcionar mejor de lo que ustedes cuentan, porque no ha habido, durante el confinamiento, ni una sola mujer asesinada. Las consultas online se han incrementado. Lógico. Salvo los centros de acogida, que han atendido físicamente los 51 puntos del observatorio, los diversos centros de día, el CIMASCAN, el programa, mira, todo solo han atendido por teléfono. ¿Cómo no se van a incrementar? Lógico. Afirman que se han atendido 240 nuevas mujeres, de forma telefónica, por primera vez. Más de tres meses confinados, una de las mayores crisis, una situación que, según ustedes y su amiga la ONU, iban a saltar todas las alarmas. Y, afortunadamente, en la Comunidad de Madrid no hay ni una sola asesinada. Y hay 240 mujeres que han contactado, nuevamente, de forma nueva, frente a 2.904.800 mujeres que hay en Madrid, mayores de 16 años. ¿Y cuántas han sido recibidas en los centros de acogida? Pues no sabemos, no hay quien se aclare. De las 276 plazas disponibles, de las que 79 permanecen siempre vacías, por si hay un brote de violencia y hay que acoger a muchas mujeres de golpe, ha habido oscilaciones desde 75 plazas libres, por ejemplo, el 3 de abril, a 28 plazas libres el 25 de mayo. No se han llenado. Pese a ello, se han habilitado 15 más. Si el consejero quizá nos diera las cifras un poco más claras, sabríamos. En la primera presa violeta del 16 de junio, ya estábamos todos en la calle, afirmaban todas las portavoces de mujer y algunas asociaciones que cuando nos soltaran, que ya estábamos sueltos, la demanda de plazas iba a ser tremenda. No ha sucedido. Porque no es cierto que haya tanto maltrato en los hogares. Dejen ustedes de mentir sobre los hogares. Ustedes sabrán por qué lo hacen. Todo lo que piden en la PNL o ya existe o no ha sido efectivo o tiene efectos contraproducentes y se fomentan las denuncias falsas. O se solapan otros servicios nacionales, como por ejemplo el 016, que tiene 53 idiomas, 24 horas, 1.900.000 euros que nos está costando a una empresa privada que le damos. ¿Le hace falta otro? ¿No se puede derivar, este servicio no puede derivar los centros de Madrid? Necesitamos más. Bueno, de trece propuestas que ponen son todo creación de nuevas entidades privadas, concesiones a grupos privados o medidas que a raíz de lo ya gastado, de los miles de millones que se llevan, deberían estar ya conseguidas. Y no se han conseguido. ¿Qué pasa? La impresión que da es que quieren poner en marcha nuevos negocios dedicados a este triste asunto y ayudas a las que pongan denuncias de violencia de género que justifiquen este tramado. Pese a que se reciben anualmente más de 10 millones del pacto, que tiene el pacto contra la violencia de género, y 45 millones y medio están dedicados en la estrategia madrileña cada año contra Biogen, página 176, con un total en seis años de 272 millones de euros. Eso no es suficiente. Y encima no se consigue nada. Están ustedes haciendo más campañas, apoyo decidido, más entidades subvencionadas. Esta información y estas cifras las doy para conocimiento de los contribuyentes. Y también informo de que todo en este sector está privatizado y en manos de asociaciones dedicadas a esto, desde los puntos municipales del observatorio hasta el teléfono de asistencia. Que lo sepan los contribuyentes. En las próximas proposiciones no de ley, que presenten sobre este tema, aprovecharé para informar de las asociaciones y del dinero que reciben para que el contribuyente valore. En Vox no vamos a entrar en valoraciones. Yo me voy a limitar a dar información cada vez. Y el nombre que lo ponga el contribuyente. Y como decía una amiga mía, apuñalada por su marido, que se desangró por las escaleras huyendo, le decía, mientras no se persiga a la falsaria. Y no se devuelvan las ayudas si la denuncia es falsa. Solo se consiguen aprovechadas, como las de infancia libre, mujeres que denuncian sin fundamento para conseguir esas ayudas, como el pueblo cercano a Sevilla, en el que hay un 80% de maltratadas con denuncia, con renta y con marido viviendo en casa. Y me decía, y mientras se siga negando que existen denuncias falsas, a mí, ni la Ley Integral de Violencia de Género, ni las ayudas que dan, podían haberme ayudado. Porque mi caso, mi caso se pierde, entre los miles de casos instrumentales favorecidos, por un sistema que no busca protegernos y que desprotege al resto de las víctimas. Víctimas como el niño asesinado por su madre, olvidado la semana pasada en esta Cámara. En el argot, de los que luchamos por la igualdad y la justicia, les llamamos angelitos negros, por la canción de Machín. Ni una medida, ni un euro, ni nombrarlo. De hecho, la de Más Madrid se ha olvidado de él. Se ha acordado de la señora, se ha olvidado de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Tras su muerte hay un manto de silencio. ¿Y por qué? Por ser culpable de demostrar que la violencia no tiene género ni etiquetas. Muchísimas gracias. Gracias, señora. A continuación...